Saludo a todos los seguidores, el motivo de este video es para pedirles disculpas a todos los fans que asistieron a la presentación del pasado 27 de mayo en el cual no pude dar una presentación, un show al 100% como estoy acostumbrado debido a una parálisis facial que aún me mantiene afectado razón por la cual la presentación del 3 de junio en el Guinness World Bar ha sido propuesta y espero comprendan esta situación ya que todavía estoy en trabajo de recuperación y terapia así que a todos los fans que se han preocupado por mi salud muchas gracias y gracias por sus buenos deseos Bendiciones